Buenos días a todos que nos siguen en este espacio de 9 a 10 de la mañana de Virtual Educa Bolivia, un espacio que está destinado para hablar de educación y de tecnología. En esta oportunidad, como no podía ser de otra manera, queremos un poco referirnos, ¿no es cierto?, a lo que está aconteciendo a nivel nacional, un conflicto que ya va por su cuarta semana, un conflicto que de por medio ha tenido una evolución en cuanto a las demandas. En esta oportunidad, inicialmente, la Confederación del Magisterio Urbano planteó 200 puntos como demanda a través de un pliego petitorio al Gobierno Nacional. Posteriormente, se formuló, más o menos a mediados del conflicto, un par de semanas después de la presentación de los 200 puntos, se planteó 5 puntos para que puedan ser atendidos por el Gobierno. Luego de ello, ante la respuesta del Gobierno, finalmente la Confederación del Magisterio Urbano ha presentado precisamente este lunes una nueva propuesta sobre 6 puntos, 6 puntos que tienen que ver precisamente con los temas que de hecho ya estaban siendo planteados anteriormente, pero que han sido precisados. Esta es un poco la evolución de lo que ha sucedido en cuanto al conflicto que hoy en día está latente entre el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación y la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia, que seguramente para la próxima semana también, como lo han anunciado, va a continuar con las medidas de presión. De por medio está también el perjuicio que este conflicto está cargando a los estudiantes de primaria, de secundaria y también en general genera dificultades y problemas a la población en su conjunto cuando se llevan adelante medidas de presión como los bloqueos y otras más que desde luego repercuten y desfavorecen al conjunto de la población boliviana. Este es un tema fundamental y para hablar de este tema vamos a estar en tener en nuestros estudios la participación también de destacados analistas y además que en su momento fueron también autoridades nacionales para referirnos al tema educativo, que desde luego, fruto también de este conflicto, entre lo positivo de este conflicto, aunque no lo creamos, hay elementos que han salido a la luz que me parece que es bueno referirse. Ha salido a la luz pública, por ejemplo, de que hay unidades educativas donde los padres de familia pagan a los administrativos y algunos docentes para cumplir y eso es absolutamente malo. Otro elemento también que ha salido a la luz pública, como sucede en la Ciudad del Alto, ha sido el hecho de que los papás, junto con sus estudiantes, van de la mano de sus sillas y sus mesitas para pasar clases. Es totalmente inconcebible que eso siga ocurriendo a estas alturas. Y así, varios hechos de esta naturaleza han salido a la luz pública y obviamente el gobierno nacional y los gobiernos municipales, en el caso específico de las infraestructuras y del mobiliario, que es de su exclusiva competencia, tienen que atender. Y como lo hemos dicho una y más veces, el problema educativo no es lamentablemente una de las prioridades, ni de la clase política, no es cierto, y de mucho menos de otras esferas de gobierno. Que en el caso específico de los gobiernos municipales hay una total desatención y además es recurrente las demandas de falta de infraestructuras, falta de mobiliarios, etcétera, etcétera. Vamos entonces rápidamente a hacerles la presentación para que podamos, en cierto, entablar más conversación. Si ya tenemos el contacto, muy bien. Vamos a irnos entonces a una pequeña presentación y enseguida entramos para hablar con el director en Bolivia de la Organización de Estados Iberoamericanos. Virtual Educa es un evento promovido en el año 2001 por la Organización de los Estados Americanos, OEA. Se caracteriza por ser lugar de encuentro para los sectores gubernamental, educativo, empresarial y sociedad civil. Tenemos el contacto con el licenciado Noel Aguirre Ledesma. Él es director en Bolivia de la Organización de Estados Iberoamericanos, a quien le damos la cordial bienvenida. Licenciado, buen día, bienvenido a Virtual Educa Bolivia a través de Corro del Sur Radio y todo su sistema multimedia. Muy buenos días, un gusto saludarle. Licenciado, a ver. Aquí estamos para responder lo que puede ser este diálogo. Muy bien. Licenciado, en un par de minutitos, dado que no es el tema de la entrevista, pero quisiéramos conocer qué es la Organización de Estados Iberoamericanos y la representación que se tiene acá en Bolivia que usted está presidiendo. Le agradezco más bien los minutos, así se puede entender en qué andamos. La Organización de Estados Iberoamericanos, que su sigla es OEI, es una entidad intergubernamental. Eso quiere decir que los estados son miembros de esta organización, son 23 estados, 21 de América Latina y el Caribe, pero además España y Portugal. Y se dedica fundamentalmente a trabajar en educación, en cultura, en arte, en ciencia, además que en democracia, derechos humanos e igualdad. Esas son sus áreas fundamentales de trabajo. Y lo que hace es trabajar en generación de proyectos, gestiona proyectos, pero también hace investigaciones, estudios, desarrolla procesos formativos de una serie de aspectos, de temas, y que tienen alcance de carácter iberoamericano. Estamos hablando de toda América Latina y también la península iberoamericana, ibérica de Europa. Entonces, eso es básicamente lo que es la OEI. Muy bien, gracias. Hay un tema que se ha venido discutiendo y hoy en día ha cobrado mayor relevancia. El tema de la pobreza educativa, entendida como aquellas personas, niños en realidad, menores de 10 años, que no alcanzan a comprender lo que leen. ¿Cómo advierte esa situación en el contexto latinoamericano y específicamente en el boliviano, licenciado? Bueno, lo que podemos hacer es que este tema se ha agravado en el último periodo. La pandemia ha sido fatal para todo el mundo en términos de lo que son las pobrezas de los aprendizajes. Si uno lee lo que son los informes de la mayoría de los organismos internacionales que trabajan en educación, la misma UNESCO, por ejemplo, que es la entidad mayor en términos de lo que es educativo, todos coinciden en que ha habido un retroceso en los aprendizajes entre un año y dos años en todo el mundo. Y eso ha incidido absolutamente en todas las regiones, en todos los continentes y obviamente también en Bolivia. Y en el caso boliviano ha sido agravado porque además de haber perdido por la pandemia y por haber incorporado de manera abrupta la educación virtual, hemos tenido un año de clausura, el año dos mil veinte, todos conocemos, que a eso se le ha añadido ese problema y estamos en un periodo en el mundo discutiendo cómo se van a mejorar los aprendizajes y que es un tema de esa solución muy inmediata. Y esto que él ha venido a denominar la propia Organización de Estados Iberoamericanos, al igual que UNESCO, del famoso rezago educativo post-pandémico, que se entiende por ese retroceso que usted bien lo señalaba. Pero, ¿en qué medida, y parece que es importante un poco aclarar a la opinión pública en general, en qué medida repercute el hecho de que los estudiantes se vean perjudicados y tengan este retraso en cuanto al aprendizaje en el futuro de ellos mismos? Lo primero que hay que identificar es dónde se han producido estos efectos, dónde se han producido la mayoría, el mayor impacto de este hecho, sobre todo en los primeros cursos de cada nivel. Por ejemplo, ha habido niños que prácticamente se han estrenado en lo que es su vida educativa, su vida escolar en tiempo de pandemia. Hay niños de cinco años, por ejemplo, que han ingresado al preinicial y han comenzado a pasar clases con la educación virtual. Luego, en 2021, han seguido con todo eso. Y lo mismo ha pasado, por ejemplo, con los que han pasado a la primaria a la secundaria, cuando han entrado a primero de secundaria, segundo de secundaria, han comenzado ese periodo con la educación virtual. Y también los que han ido a las universidades, los que han egresado el 2019 como bachilleres, el 2020, el 2021, inclusive parte del 2022 en varias universidades, han estado pasando bajo el sistema de educación virtual. Eso ha originado grandes problemas en este tipo de población, y es ahí donde hay que prestarle mayor atención, porque son poblaciones que los primeros aprendizajes, los aprendizajes fundamentales que se desarrollan en los primeros cursos, no han sido trabajados de la manera como debería ser. Fundamentalmente en la primaria, por ejemplo, en la lectura, en la escritura, y que obviamente después se incide en lo que va a ser el escribir textos, el comprender lo que uno lee, el tener una lectura crítica, en analizar, etc. En todo eso está influyendo en este momento en términos de lo que es la calidad de la educación. Porque claro, para los jóvenes estudiantes, una alegría el que se haya clausura al año, pero de pronto el problema, según estos organismos internacionales, estriba precisamente en que en el futuro ellos van a tener menos posibilidades de acceder a una fuente laboral con una mejor calidad, ¿no es cierto?, mejores condiciones laborales y obviamente una mejor percepción. ¿Ese tema no es un tema que todavía lo apropiamos como una preocupación en Bolivia? No lo terminamos de comprender primero, pero menos en plantear las medidas suficientes para resolver este tema. Pero a eso también hay que añadir algo más. No solamente es que ha habido un cesago, que ha habido lo que se llama esta pobreza de aprendizajes, sino se han generado nuevas necesidades de formación en la población. La instrucción de la educación virtual no es una cosa casual, ni es una cosa pasajera. Lo que ha hecho es de manera abrupta incorporar la tecnología en absolutamente todos los espacios, en todas las familias, en todas las casas, en todos los niveles, en todos los ciclos que tiene el sistema educativo, ha incorporado la tecnología. Uno hablar ahora de educación sin tecnología es como si estuviera fuera de tiempo. Entonces, ahí ha incorporado además otra demanda. El otro es el tema socioemocional, lo que comprende el conjunto de la vida, el reconocerse a sí mismo, el valorar lo que es la relación con los demás, el comprender cómo se vive en momentos de crisis, de emergencia, etcétera, se han convertido en necesidades de nuevos aprendizajes. Entonces, tenemos junto, han venido dos problemas. Un primer problema es el problema de este déficit en términos de aprendizaje, y el segundo problema es de la demanda de nuevos aprendizajes. A eso hay que añadirle además que, obviamente, para ser sinceros, no teníamos la mejor educación, estábamos tratando de hacer lo mejor posible, y entonces también ya habían algunos déficits. Entonces, tenemos un cúmulo de varios elementos a trabajar de aquí para adelante que hay que prestarle atención y hay que trabajar de manera profunda. Y ese es un tema que, lastimosamente, no terminamos de comprender en el conjunto de la población. Todos los sistemas educativos en general, como usted bien lo señalaba, han tenido dificultades con el problema de la pandemia. Pero, al mismo tiempo, la pandemia, desde luego, ha acelerado el incremento del uso de la tecnología en los procesos educativos. Ahora, la gran dificultad que se tiene, y el caso boliviano es un ejemplo patético, es de que los profesores o los maestros no siempre están predispuestos para, no es cierto, impartir los nuevos conocimientos que hoy demanda la situación laboral, no solamente en el caso boliviano, sino a nivel latinoamericano. Esa es la gran dificultad que hoy en día, en el caso de Bolivia, nos está trayendo este tipo de enfrentamientos. ¿Cómo enfrentar este desafío? Porque no se trata de que hoy en día, si bien se está oponiendo a la actualización de una malla curricular, que también, entre otras cosas, no tiene, no es cierto, grandes transformaciones, sino más bien son matices, pequeños cambios, de lo que ya se ha venido haciendo extracurricularmente. Pero si a eso se resiste, imagínense qué es lo que puede pasar frente a las otras habilidades o capacidades que demanda la situación laboral hoy en día para las nuevas generaciones. Ahí le comento dos temas. Uno, lo que nos está pasando en este momento. Usted me está entrevistando vía virtual. Y lo probable es que antes del 2019 usted no hacía este tipo de entrevistas de manera frecuente. Los hacía de vez en cuando. Si usted se resistía en usar este medio virtual, posiblemente esta entrevista no ocurriría en las condiciones en las que estamos haciéndolo. Entonces, todas las personas, absolutamente todas las personas, estemos en el lugar que estemos, en el trabajo que estamos, estamos viviendo en una sociedad que está acelerada en varios cambios y está incorporando la tecnología, para poner un ejemplo, de manera acelerada. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de leer eso que está pasando y comenzar a adaptar lo que son nuestros procesos de trabajo. Eso es en general, cualquiera. Usted, si dijera, mire, a mí no me han enseñado a usar el internet, el Zoom, y no puedo hacer de manera virtual, ahora voy a hacer en el viejo estilo, donde voy a estar de frente, de cara a cara, para hacer la entrevista, no funcionaría esto. Eso es lo que hay que comenzar a entender. Ahí se necesita lectura de lo que está pasando en el mundo, se necesita voluntad para cambiar, y se necesita también la capacidad de comenzar a aprender nuevas cosas. El tema educativo es siempre un proceso de aprendizaje permanente. Educador que no sabe aprender todos los días, dice que el que mejor educa es el que aprende todos los días. Ese es un tema que, lastimosamente, tenemos que confrontar en este momento. Ya en el caso de educación misma, hay dos grupos de personas que son fundamentales en el caso de la educación. El fin último de cualquier proceso educativo es el estudiante. O sea, todo se puede justificar menos hacer una mala educación con los estudiantes, porque si no, no sería, no se explicaría el proceso educativo, no tendría sentido de ser. Pero, metodológicamente, quien ayuda y define, por ejemplo, el ministro puede definir un nuevo ciclo, los técnicos del ministerio pueden definir un nuevo ciclo, el alcalde, el gobernador puede hacer varias cosas, pero si el maestro no cambia en su actitud, no cambia en lo que debe hacer dentro del aula, no decide qué va a enseñar y qué no va a enseñar, y cómo lo va a enseñar de manera adecuada, no va a haber cambio en la educación. Entonces, ahí hay un, desde el punto metodológico, el protagonista de cualquier proceso de cambio, en educación escolarizada, sobre todo, en educación formal, en educación que está sistematizada, es el maestro, es el docente, es el educador, y es el que, en el último caso, define la calidad de la educación. Los demás son complementos, generación de condiciones, etcétera, pero ahí tiene una especie de llave, uno entra, hasta gráficamente podemos decir, uno entra al aula, cierra la puerta del aula, y ahí tiene las condiciones para bien y para mal, para hacer buena o mala educación. Ahora, como este es un problema que no solamente lo está viviendo Bolivia, sino lo han vivido otros sistemas educativos, también han encontrado algunas soluciones o paliativos, sobre todo en el caso específico de la educación superior, que han empezado a incorporar el uso de las plataformas educativas a nivel mundial. En el caso específico de la educación regular, ante esa intransigente y definida posición de no impartir conocimientos o habilidades que hoy en día demanda el mercado laboral, demanda la situación mundial, etcétera, etcétera, como usted bien lo decía, el uso del Internet no es cuestión de elección, sino es algo ya más imprescindible para todos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué han hecho? Han acudido a estas plataformas educativas virtuales y pues están recibiendo esa educación a través de estas plataformas educativas. Les reitero, sobre todo en la educación superior. En el caso específico, como nos lo decía hace un par de semanas atrás, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés tienen convenios con la plataforma educativa de Cursera y los estudiantes se forman no solamente con clases presenciales, sino también con clases, ¿no es cierto?, virtuales, con estas tutorías virtuales que exponen estas plataformas educativas. En otros sistemas lo han hecho. Es viable en el caso boliviano, por ejemplo, decir de que si los maestros no quieren enseñar determinados contenidos, los estudiantes tengan la posibilidad de acceder a través de estas plataformas a esos contenidos que los profesores se resisten a impartir en sus clases. ¿Es una posibilidad en el caso boliviano? El tema tiene varias aristas. Hay que analizar con mucha calma. Lo primero es que no hay que ser tan inocentes en el tema. El asunto de la incursión de la tecnología tiene su enorme valor porque nos ayuda en muchas cosas y no se puede negar el uso de la tecnología en la educación. Pero lo que tampoco hay que hacer es ignorar lo que está por detrás de esta incensión de la tecnología en la educación. En el periodo de la pandemia, entre las industrias que más han ganado dinero están las industrias dedicadas a la parte de la farmacia, a todo lo que es la parte de todo lo que son los sistemas funerarios, está todo lo que es la medicina, pero además está todo lo que es la industria ligada a la tecnología, vinculada a las telecomunicaciones, a las plataformas digitales, etc. Entonces, por detrás también hay un interés económico. Hay empresas y transnacionales que se están frotando los brazos viendo que se están fracasando, están habiendo problemas en los países y que no están funcionando en lo que se llama educación presencial y entonces la respuesta aparente es la educación virtual y eso soluciona. Además, va a ser mucho más económico, lo que hacen, por ejemplo, varias universidades, sobre todo privadas. Graban una clase y esa clase la se produce en La Paz, la se produce en Cochabamba, en Sucre, y en vez de contratar tres docentes para que estén en su clase, lo que hacen es simplemente difundir a través de un medio virtual. Entonces, eso tiene componentes económicos y políticos, pero no quiere decir, yo no quiero decir, que hay que eliminar el tema tecnológico, sino hay que tener cuidado. Primer tema. Segundo tema, cuando uno habla de tecnología, no solo tiene que entender como instrumentos, no solamente tiene que entender en el plano de lo que son los equipos, las máquinas, etcétera. Es que ahora, dicen varios, yo estoy mejorando la educación y lo que ya he hecho es contratar con la empresa tal de telecomunicaciones, he comprado una cantidad enorme de computadoras, he instalado internet y todos tienen ahora internet. Esos son los instrumentos. Lo que no se entiende en muchos casos es qué significa esto en términos pedagógicos. En términos pedagógicos cambian varias cosas. Por ejemplo, el manejo del tiempo. Usted está en Sucre, yo estoy aquí en La Paz, y estamos haciendo una actividad conjunta en tiempo virtual. El manejo de los tiempos, ahí cambia. Y seguramente varios, y ustedes son a radio, pero están usando un medio visual. ¿Por qué están usando el medio visual? Porque no es suficiente solo oír, si no es mejor, y ahora cada vez más nos acostumbramos a ver imágenes. Y cuanto más vemos imágenes, eso cambia. Entonces, los tiempos, las relaciones, los manejos de los colores, las formas, el de... Hay jóvenes que ahora están oyendo su clase, pero además están chateando y están jugando. Por ejemplo, ¿no? Hacen tres cosas, cuatro veces. Lo que han cambiado son las formas de aproximación a los conocimientos. Eso exige una nueva pedagogía vinculada a la educación y la tecnología. Y lastimosamente, y casi en todo el mundo, no se está estudiando cuál es esa nueva pedagogía. No es solo poner el computador al frente y grabarse y dar la clase y con eso ya se ha avanzado. Eso es una falsedad, es una reducción del valor de la tecnología en educación. Ahora, tercero, en mi juicio, es que la educación no puede dejar de ser presencial. Eso no se puede hacer educación si uno no está uno a uno, porque no solo educa en términos de conocimientos, no es solo transmisión de conocimientos, es desarrollo del conjunto de la persona, son emociones, son actitudes, son relaciones interpersonales donde se comienzan a construir. Y lo mismo, inclusive, entre compañeros, lo que ha pasado con la pandemia. Hay jóvenes que han estado meses encerrados en habitaciones y han perdido la noción de trabajo, de vínculo con sus compañeros. Eso no puede ser. Pero eso no quiere decir que se puede combinar el tema presencial con el tema digital. En el lugar donde uno está, inclusive no solamente con vía internet, por ejemplo, usar una cantidad enorme de medios audiovisuales, de videos, de nuevos descubrimientos, de nuevos hallazgos de la ciencia, en vez de estar enseñando en la pizaza, sabe que la célula es así, mejor mostrar un video que tiene la última, el último avance. Ese es, por ejemplo, el manejo de la tecnología. Entonces, hay que manejar, hay que incorporar, pero no, yo personalmente, no creo que se pueda sustituir la educación virtual en lugar de la educación presencial. Porque ahí se pierde la naturaleza de lo que es el proceso educativo. Hay que avanzar en la tecnología, pero también hay que desarrollar la pedagogía y hay que tener cuidado cuáles son los límites. Y la educación básicamente es un proceso social, es un proceso de socioemocional que tiene que ver con las personas. Esa es la virtud de las personas. Licenciado, me parece muy importante porque al final lo que se plantea es una suerte de educación híbrida, que es la que se ha discutido y la que se está imponiendo también a nivel mundial. Utilizar entre la clase presencial y la clase virtual. Y en los hechos, fíjese, recientemente con este conflicto gobierno magisterio, con fruto de los bloqueos, casi el 90% de las unidades educativas privadas ha optado precisamente por la virtualidad. Es decir, como habían los bloqueos, no es cierto, y los alumnos no podían trasladarse a sus unidades educativas, el 90% de las unidades educativas privadas ha optado por realizar sus clases virtuales frente a esa situación. Entonces, implícitamente ya se están yendo por esa tendencia híbrida. Pero, esto tiene también un impedimento. La famosa resolución 01 anualmente que es la que demarca y reglamenta todo lo que va a significar el año académico, resulta de que no ha contemplado esta posibilidad de la realización de las clases o de las clases híbridas, de la educación híbrida con la participación de la presencialidad y la virtualidad. ¿Ahí no tendríamos de alguna manera algo que no está sintonizando con la realidad? Ahí no tengo la precisión, pero entiendo que está normado que según las condiciones se puede hacer educación presencial, virtual o híbrida. Y ahí se debe analizar a partir de las autoridades del distrito, las autoridades educativas del distrito. Pero, más allá de eso, es conveniente que este tema se comience a trabajar en las unidades educativas y se entienda y se puedan crear condiciones. Ahí también hay que añadir un otro tema. No todos tienen acceso al internet, no todos tienen el acceso a un celular al menos, mucho menos personas tienen acceso a la computadora. En el mundo también se ha constatado que esto ha creado mayores desigualdades, se le ha creado otras categorías de diferenciación entre aquel que tiene el internet, tiene el computador y tiene además un guía en la casa, hasta puede contratarse a su maestro particular para que le ayude a hacer el trabajo con el uso del internet, entre el que solo tiene y nadie le guía y el que ni tiene nada y no le guía a nadie, son tres categorías que hay que resolverlos, no hay que mirarlos como temas no resolubles, más bien hay que mirarlos como temas de atención, por eso, ahí yo me refiero al tema del conflicto, en vez de estar creando conflictos, en vez de estar marchando, en vez de estar bloqueando, este era el momento de la discusión franca, no solamente con el Ministerio de Educación, sino inclusive por ejemplo hablando con los maestros, una unidad educativa llamando, llamando los maestros, llamando a los padres de familia, discutiendo lo que significa esto, el valor de lo que significa esto, mostrando que hay nuevas alternativas, que estamos en un tiempo distinto a lo que debíamos hacer, este tiempo debe ser lleno de discusión, de reflexión, de construcción de propuestas, de medidas alternativas, etcétera, ahí por ejemplo también la creación de plataformas, de programas virtuales, que muchos maestros lo hacen, eso se tiene que extender mucho más, entonces, ahí no es un tiempo de decir, esto va o esto no va, más bien es abrir la mente y comenzar a ver alternativas, soluciones, ese es un tema importante. Muchísimas gracias licenciado Noel Aguirre Ledesma, quien es director en Bolivia de la Organización de Estados Americanos, será hasta una próxima oportunidad, un abrazo, Luis. Bueno, gracias y hasta otra oportunidad. Bien, nosotros continuamos con nuestra programación y este es un tema apasionante, hay muchas cosas que se están empezando a visibilizar unas como alternativas de solución, no es cierto, sin el ánimo de reemplazar, pero con la llegada de la inteligencia artificial a la que todavía no se le ha volcado el interés o todavía de pronto no se ha dimensionado su impacto que está generando ya en otras latitudes del planeta, esto va a repercutir indudablemente en el tema educativo y lo hemos dicho más de una vez, no hay profesiones ni labores insustituibles, en muchos casos con el adelanto tecnológico se está dando también una suerte de conjuncionar, de amalgamar, de mezclar, de combinar entre, no es cierto, la educación virtual y la educación presencial y en estas ocasiones que nos demuestran como en los hechos, no es cierto, se ve forzada la comunidad educativa a hacer uso de la educación virtual, entonces la educación virtual tiene que ser necesariamente reconocida por los reglamentos que emite el Ministerio de Educación para de esta forma no es cierto, enfrentar circunstancias no solamente de epidemias sino también circunstancias como estas donde hay una suerte de enfrentamientos o conflictos sociales. Continuamos con nuestra programación y como les decíamos este es un tema muy muy interesante sobre todo estos momentos de crisis, de dificultades hace precisamente que la propia población la ciudadanía los sectores involucrados planteen nuevas alternativas y en el contexto internacional en el caso específico del eterno dilema entre lo que quieren que se enseñe que enseñen los profesores y estos se resisten a enseñar no es un caso específico y el único en Bolivia se ha vivido ya en otras latitudes sobre todo de Latinoamérica donde los profesores no siempre han estado ¿no es cierto? en acuerdo a las modificaciones curriculares o de contenidos curriculares entonces ¿de qué manera ha enfrentado esos otros sistemas educativos a nivel latinoamericano? precisamente haciendo uso de otras plataformas educativas que en estas plataformas educativas de acceso gratuito es donde los estudiantes pueden recibir esos contenidos que los profesores ¿no es cierto? se resisten a impartir a sus estudiantes porque hay un bien mayor o sea hay una necesidad más importante que está por encima de cualquier cosa es que los jóvenes desde los niños adolescentes y jóvenes necesitan desarrollar determinadas habilidades que hoy en día les demanda el mercado laboral y si no se les imparte en las etapas ¿no es cierto? en determinadas épocas de estudio de maduración del cerebro etcétera etcétera ¿no es cierto? lamentablemente la aprehensión de esos contenidos no es lo mismo a que se los haga de manera posterior por esas mismas razones se ha echado mano de estas plataformas educativas que son las que de alguna manera están auxiliando ¿no es cierto? y dando la posibilidad de que los estudiantes puedan desarrollar esos contenidos puedan recibir esos conocimientos no necesariamente en el aula sino de manera virtual ese es un tema que tendrá que discutirse y deber ver también el Ministerio de Educación que al final tiene que actualizarse porque en el caso específico yo me permito decirlo públicamente en el caso específico por ejemplo de la robótica solamente como un ejemplo la robótica es un tema que irreversiblemente se va a dejar de enseñar y de aprender en el ciclo básico o en el ciclo primario o secundario ¿qué quiero decir? de que la robótica no es un tema nuevo la robótica es un tema que viene hace muchos años atrás las mismas olimpiadas científicas que suele organizar el Ministerio de Educación han evidenciado de que hay muchos estudiantes con grandes talentos mucha capacidad de docentes incluso de profesores que han venido ya desarrollando estos conocimientos y estas habilidades ¿no? entonces en el caso específico de la robótica quieran o no se ha de implementar o sea es decir ha de estar vigente si no bien en el aula pues ha de estar vigente como lo ha venido estando hace ya algunos años atrás ¿no? en el caso del ajedrez también con la convocatoria este tipo de eventos que se están desarrollando se va a convertir en algo imparable por eso hoy veo yo me animo a afirmar que aún se resolviese como fruto de algún acuerdo de no implementar la malla curricular tengo por seguro que temas como el ajedrez temas como la robótica van a continuar y probablemente con mayor énfasis aprendiendo nuestros niños y jóvenes y vamos a hacer una pequeña revisión esperamos tomar contacto con la ciudad de La Paz pero vamos a hacer una pequeña revisión acerca de lo que está proponiendo el magisterio a nivel nacional como fruto de esta contrapropuesta que ha presentado al ministerio de educación está planteando cinco puntos más ampliados ¿no es cierto? y uno de ellos es el primero el aumento del presupuesto para educación y dice textualmente la primera parte la confederación la confederación de trabajadores de educación urbana de Bolivia ratifica su compromiso con la educación única fiscal y gratuita la educación del pueblo boliviano aquella que vislumbra cada vez más una crisis que crece en nuestro sistema educativo por falta de presupuesto para educación es por ello que de manera concisa y precisa no es cierto considera los siguientes aspectos ¿qué dice? se respalda en algunos artículos de la constitución política del estado de la ley Abelino Signali y dice en infraestructura lamentablemente dice las condiciones actuales de la mayoría de las unidades educativas del área urbana en Bolivia carecen de una atención seria puesto que ningún estamento del estado asume su compromiso de serio de atención o sea no solamente están demandando temas sectoriales dicen están demandando incluso que los gobiernos municipales deban volcar sus esfuerzos y dedicar mayor presupuesto para atender las infraestructuras pero entonces esta ya no es una demanda al gobierno solamente es una demanda también para que los municipios atiendan de mejor forma se dice las infraestructuras los mobiliarios que requieren las unidades educativas incluso están demandando mobiliario e insumos otro elemento que nos preocupa dice es la falta de atención y dotación de mobiliario adecuado para la mayoría de las unidades educativas del área urbana del país ese es su primer punto cuando hacen referencia a mayor presupuesto para educación y el tema el tema que les interesa también es el tema de ítems de nueva creación dice la problemática de ítems es un tema básico para el funcionamiento cabal de cualquier sistema educativo es por ello que como magisterio urbano vemos con preocupación una cuestión que año tras año se agrava por la insuficiente cantidad de ítems entregados en cada gestión están demandando la creación de ítems ahora bien tomando en cuenta dice que lo de arriba mencionado no está cubierto plenamente y más al contrario año que pasa ese problema es más grande por ello creemos que el 10.8% asignado no es suficiente para cubrir las demandas de la educación del pueblo boliviano hace referencia a que debe incrementarse pero el segundo punto específicamente se refiere a ítems de nueva creación dice la confederación de trabajadores de educación urbana de Bolivia hace conocer nuestra molestia por las respuestas recibidas en este punto al hacernos saber que no tienen un número cabal de ítems que ayuden a palear la demanda de ítems a nivel nacional y para hacer una propuesta cabal es necesario analizar los siguientes datos adjunta en un cuadrito donde se refleja el incremento de ítems desde el año 2006 hasta el año 2014 hablan también de un déficit histórico como un tercer punto déficit histórico como un tercer punto que dice acá este problema que año tras año se hace más grande por la falta de presupuesto educativo nos lleva a preocuparnos de sobremanera y antes de emitir juicios de valores precisos considera los siguientes tomando en cuenta los insuficientes 2.500 ítems que ya se han asignado a esta gestión es que observamos lo siguiente estos ítems son incompletos y siguen generando un déficit histórico que año tras año crece ya que cada ítem asignado al área urbana es de 96 horas cuando en primaria se necesitan ítems de 120 horas en los dos primeros grados de secundaria se necesita ítems de 136 horas en tercero de secundaria se necesita ítems de 176 horas en cuarto de secundaria se necesita ítems de 168 horas y en quinto y sexto de secundaria se necesitan ítems de 192 horas quiere decir que los ítems que se están creando solamente llevan 96 horas pero en la realidad esas 96 horas son insuficientes porque hablan acá de que se necesita de 126 horas a 192 horas promedio dependiendo del grado esa es una importante aclaración ahora bien hablan también de la famosa malla curricular en el caso específico de la malla curricular me parece que es interesante dar lectura textual a lo que ellos señalan nadie niega dice la importancia de la actualización de un currículum dicho procedimiento es necesario ya que a través del mismo permitiremos de manera estructural adaptarnos y estar a la par de la evolución del conocimiento mas este procedimiento debe ser serio planificado secuencial y socializado de manera responsable lamentablemente esto no ha sucedido nuestro sistema educativo plurinacional lo que pasó entre el último trimestre de la gestión pasada y este inicio de gestión fue una total improvisación y desesperación acelerada por hacer cambios en el currículum por razones que hasta ahora no comprendemos lo que observamos como magisterio urbano es que no se toman en cuenta elementos muy necesarios para un proceso tan delicado en primero no se cuenta con un diagnóstico serio cabal el primero como observación dicen que ellos no se cuenta con un diagnóstico serio y cabal el segundo es hacer cualquier tipo de reforma se debe considerar la importancia y la pertinencia de las condiciones materiales que van a ser necesarias en el ambiente educativo donde pretenden aplicar dichas reformas el tercer argumento es no hubo una reforma en las escuelas superiores de formación de maestros que permita tener maestros con las especialidades requeridas además que tampoco hubo un proceso serio y sistemático de captación docente con programas de formación especializada que debió darse antes de la implementación de dichos contenidos y áreas incorporadas en tal reforma otra de las observaciones que me parece importante resaltar dicen ellos el magisterio rural es responsabilidad con la educación del pueblo boliviano luchar dice por rechazamos dicha malla curricular y exigimos que la implementación de la malla curricular 2023 quede sin efecto para que la misma o cualquier otra propuesta de reforma sean consideradas en el congreso plurinacional de la educación y el último punto bueno no es el último quinto porque esta última versión de la contrapropuesta que tiene el magisterio urbano no hablan ya de cinco puntos sino más bien hablan de seis puntos el quinto punto dice el congreso plurinacional ante la discusión de carácter político que se pretende desvirtuar nuestra lucha queremos aclarar que el magisterio urbano viene socializando desde hace varios años la realización del mismo cosa que se puede considerar en las resoluciones de los ampliados la ley abelino ciñani 070 y el y elizardo pérez en su artículo 92 establece en su inciso a la realización del congreso plurinacional boliviano y esta es una instancia máxima que permite hacer una evaluación estructural del sistema educativo y establecer reformas y políticas que permitan mejorar la calidad educativa misma que debe ser convocada cada cinco años por el ministerio de educación lamentablemente después de doce años es decir más de los cinco años que prevé la ley de vigencia de dicha norma se han convocado a este magno evento y tampoco se ha tenido se ha tenido dice un diagnóstico serio y real que nos permita tener una base para encarar la reforma responsable en este evento si bien el presidente del estado plurinacional de Bolivia ha dado el visto bueno para convocar al congreso plurinacional de la educación queremos dejar en claro y hacer énfasis que es necesario encaminar el mismo de manera responsable en el que los verdaderos actores de la educación sean los protagonistas del mismo ya que los maestros somos los directos conocedores del quehacer pedagógico los que conocemos la realidad y cada uno de nuestros contextos educativos de nuestro país y sopesamos todas las necesidades por ello exigimos que dicho congreso sea planificado proyectado y llevado adelante con la participación mayoritaria de maestros y maestras y el último punto que ha sido un tema incorporado recientemente en la petición del magisterio es aspectos administrativos que tienen que ver con la revisión y la actualización de la resolución ministerial 224 quebrado 2022 y otros reglamentos esta es la última posición que ha manifestado al gobierno nacional la confederación de trabajadores de educación urbana de bolivia el pasado 27 de marzo nosotros con la lectura casi inextensa de este documento hemos querido reflejar a todos nuestros amigos que nos sigan nuestra programación que es lo que están demandando por el magisterio y cuál es el motivo de fondo por el cual se están llevando adelante sus distintas medidas en medio hay demandas que tienen que ser atendidas por los gobiernos municipales lamentablemente los gobiernos municipales año tras año siempre tienen estas dificultades porque no asignan los recursos necesarios para atender a las infraestructuras educativas que ciertamente en muchos lugares no son de las mejores pero por otra parte también los insumos que requieren las unidades educativas son de absoluta responsabilidad y competencia de los gobiernos municipales ahora a nivel nacional una de las competencias que tiene que ser atendida ineludiblemente por parte del gobierno es el tema de los ítems pero al mismo tiempo de los ítems hay también el otro problema de déficit histórico y como bien aclara este pliego que me parece fundamental resaltar para que tengamos una comprensión cabal el gobierno normalmente los nuevos ítems de creación estos últimos 2.500 o 2.600 ítems solo tienen cada ítem 96 horas pero dicen que desde primaria hasta secundaria normalmente la cantidad de horas por ítem debería ser 120 a 196 entonces ahí al mismo tiempo de que están creando ítems al mismo tiempo de manera paralela se viene aumentando ¿no es cierto? el déficit de horas entonces es como una carrera sin fin es decir si vamos a seguir creando nuevas horas deficitarias obviamente nunca vamos a poder alcanzar ni la nivelación y esto tendrá ineludiblemente también que discutirse el tema de la reasignación de la ingeniería de la distribución de los ítems o como quieran llamar pero lo cierto es que hay unidades educativas en las que no se requieren ítems porque tienen una población estudiantil reducida y es esos ítems que deberían reasignarse a otras unidades educativas que si tienen una amplia población estudiantil eso también es de simple lógica es decir no pueden haber maestros donde no se los necesita sino más bien estos maestros deberían estar en las unidades educativas donde si se demanda su presencia porque hay una mayoritaria cantidad de estudiantes así es este es un tema que para discutir pero lo que nosotros ya en el epílogo de nuestra programación queremos destacar es el hecho de que las cosas han cambiado la educación virtual es algo ya que se lo vive a diario es algo que ya no se puede decir ya no va la educación virtual finalmente va a ser la que se va a imponer porque a nivel mundial así está sucediendo y obviamente también los maestros tendrán que ponerse a pensar cuidado que el día de mañana no es cierto con esto de la educación desde existir a impartir contenidos y conocimientos y habilidades a nuestros jóvenes y niños que si se requieren hoy en día no es cierto se vea obligadas no solamente las autoridades sino la población en su conjunto de acudir a esta otra forma de educación virtual a través de estas plataformas educativas de acceso gratuito para precisamente aprender lo que los maestros en el aula no quieren enseñar dicho esto nos despedimos de nuestra programación será hasta el próximo fin de semana un abrazo permiso un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo